¿Qué pasó RICOS SUAVES? Una vez más RICOS SUAVES Teníamos invitado a el gallo mamado El gallo Gutiérrez Hoy es un día distinto al del video anterior Este, casualmente venimos vestidos igual Porque no tenemos más ropa Exactamente, porque YouTube no ha estado dejando mucho tiempo Por favor, si pueden compartir este video Para que nos podamos comprar algo de ropitas La semana pasada hicimos un video de bíceps De bíceps Y algunas personas comentaron que querían trabajar también el tríceps La parte trasera Que vaya que es la más importante del brazo Porque es la que le da el 70% del tamaño Nuestras metralletas, andate Es por eso que el día de hoy vamos a hacer una rutina facilísima Para trabajar desde la comodidad de tu casa Lo único que necesitas es Huevos Huevos Y una mancuerna One mancuerna Recuerden que es muy importante antes de empezar a hacer cualquier rutina Calentar de 5 a 10 minutos todas tus articulaciones Mover tus bracitos Tus hombros Tu espanduque 20 para adelante, 20 para atrás Bien 20 para adelante, 20 para atrás Y ahora sí A darle ricos suaves Para el primer ejercicio vamos a empezar con las famosas patadas de burro Este ejercicio consiste en recargar tus brazos sobre algún banco plano Mantener tu espalda completamente estirada Tu codo a la altura de tu hombro Y sin mover nada más que tu antebrazo Vamos a hacer que la mancuerna viaje desde tu pecho A que tu brazo esté completamente estirado Con cada brazo lo vamos a repetir 10 veces El siguiente ejercicio es la copa individual Vamos a poner nuestro brazo detrás de nuestra cabeza Sosteniéndolo con nuestro otro brazo que esté libre Y de estar completamente estirado a la altura de nuestra cabeza Vamos a llegar lo más abajo que se pueda Esa mancuerna Sin que nuestro brazo se vaya completamente para atrás Únicamente moviendo la parte del antebrazo Nuestro siguiente ejercicio son los fondos con una silla Ayudándonos en una silla Vamos a recargar nuestras manos planas Nos detenemos de nuestro banco Y bajamos nuestro trasero hasta el suelo Ya que esté abajo el trasero Subimos estirando los brazos completamente Tratamos de que lo único que ayude a nuestro cuerpo a subir Sea nuestros brazos y no nuestras piernas Y el último ejercicio Ponemos nuestras manos a la altura de nuestros hombros Los codos están pegados a nuestro cuerpo Y bajamos completamente hasta que nuestro pecho toque el suelo Ese ejercicio lo vamos a repetir 10 veces Acabamos Rico Suaves Muy bien Hasta aquí el video de la semana Rico Suaves Ya saben que estos ejercicios con las mancuernas Si solo tienen una lo pueden hacer un brazo y después el otro O si tienen las dos mancuernas Pero yo creo que para trabajar más concentradito de uno por uno está mejor Está más sabroso Y también si no les gustó este video De la rutina que puso el señor Berta en este momento Pues también pueden abrir su propio canal Ir a chingar a su madre y hacer su propia rutina Bien, para todos los que van a empezar a escribir Esa rutina no está tan chida Ya saben, adelante Vayan, abranse su canal y me cansan Si les gustó el video no olviden darle like Adiós Si les gustó este video no olviden darle like Escribanle en los comentarios que músculo quieren que trabajemos Y si quieren por aquí les va a aparecer el canal de mi amigo Para que vayan y se suscriban Gallo, El Gallo, Mamado, Gutiérrez No es fácil ser un medio Recuerden que cada mes va a haber un entrenamiento rico, suave Y cada jueves un video normal de ver Nos vemos hasta la próxima Rico Suaves Bye Bye ¿Cuál es foto? No, pero va a haber una orgía en la calle Genova No mames, una orgía ¿Dónde va a haber una orgía? ¿Dónde va a haber una orgía? ¿Quieren, quieren güey? Güey, vamos si quieren, quieren ir Agarrame Google Maps ¿Saben dónde es la calle Leopoldo número 30? ¿Leopoldo? ¿Leopoldo número 30? ¿Es...